Música Sí, buen día, sucedió lo que tenía que suceder lo que tenía que suceder, porque era un hecho grave en contra de este ciudadano no había raíz en base a la pena imponer en el día de hoy, en esa medida de actuación se emitió tres meses de prisión preventiva en contra de Juana Fernández Mercado para ser cumplido en la cárcel pública de Enagua toda vez que los hechos que se le imputan son graves hay un daño a su estar, hay una pena imponer hay un peligro de fuga y una condena que eso viene 100% entonces, al día de la fecha no había ningún documento que pudiera demostrar a este tribunal que Juana Fernández Mercado iba a cumplir con otra medida que no sea la prisión preventiva toda vez que ya se habían emitido 5 órdenes de alejamiento por diferentes casos que él traía denuncias aquí que ella la violentaba entonces, para el día de la fecha este ciudadano está un poco más tranquilo está un poco más tranquilo, ¿sí o no? Sí, yo quiero decir gracias a la justicia que al final él me escucharon y que al final hay justicia es cuatro meses y medio que yo soy de esta lucha gracias a mi abogado Dolores Almonte se resolvió la cosa porque gracias a ella sí engancharon a escucharme pero yo quiero decir gracias al Estado Dominicano y la justicia que me entendieron muchas gracias gracias